Hablando de soplones... De la general Paz para allá, jugando un sol. ¿Qué pasa? En la cancha de Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. El taladro es Banfield. El taladro, el taladro. Que está último en el campeonato. Está haciendo una muy mala campaña. Es una buena oportunidad para Newell's, aunque, bueno, digamos que no va a estar el nuevo técnico. O en realidad sí va a estar Diego Caña, pero en la tribuna aún no tomó las riendas del equipo. Va a sumir oficialmente el miércoles, porque el martes va a haber descanso en el plantel. Recordemos que el otro fin de semana no va a haber fútbol en primera división, pero es por las eliminatorias. Claro, esta sí va a haber en la B Nacional. Bueno, la Lepra juega hoy ante Banfield. Tocó un poquitito su técnico interino. Hay que ver. Apostó por Mateo a la mitad de la cancha. En ese sentido, bien, Nacho. Porque Mateo en el fondo por ahí cumplía, pero no es su posición, se nota. No está definido, bien, va a jugar como enganche. Aparentemente 4-4-1-1. Figueroa Pablo Pérez sería el encargado de conducir al equipo. Aquino como único punta va a estar. Y mueve también algunas piezas. Vergini y Pellerano los pone como los dos centrales y le vuelve a dar la titularidad a Machuca, que va a jugar como lateral por la derecha. Ferracuti se moverá por el sector izquierdo. A ver, algún buen dato, algún dato alentador y algún dato negativo en la previa de este partido, Newells, Banfield. Banfield dirigido hace poquito por Ricardo Lavolpe. Es una cancha no muy hostil para Newells. Ha ganado muchas veces. Allí lo va a dirigir al partido Jorge Balinho. Con Balinho como árbitro, Newells jugó 6 veces, empató 2, ganó 4. Es un buen dato ese que lo dirija. Está claro que el árbitro no juega, pero siempre son buenos datos cuando estás en racha con uno o con otro. El dato negativo tiene que ver con los interinatos. En general, los interinatos no solo Newells, en general no obtienen buenos resultados. La lepra no es la excepción. Del 2000 para acá, 8 técnicos interinos tuvo y en eso, hubo 8 partidos, los disputó con técnicos interinos solamente una vez el equipo de José Machetti, allá en el 2005. Cuando se había ido a Juvenal Olmos, le ganó 3 a 2 a estudiantes. El resto de los otros 7 partidos no los pudo ganar con técnicos interinos. Vamos a ver si hoy puede cambiar o no esa racha. Newells al Bois que va a formar de la siguiente manera. Entonces, para ir al Florencio Sola de Peña y Arenales, en el sur del Gran Buenos Aires. Bueno, como les contaba, forma, se los digo yo directamente, va a estar Perata en el arco. Me imagino la cancha. Machuca, ahí está, dale. Perata en el arco, Machuca, Vergini, Pescherano y por la izquierda Ferracuti. Esperdutti va a jugar como un carrero por derecha. Ahí está Esperdutti. Por ahí sube y baja Esperdutti. Ahora si subí esta por la izquierda, no ir. El doble 5, el doble 5, una mano de cada uno, el doble 5, ahí estaría, el doble 5 en el medio. De contención, el doble 5. Opa. De doble 5 tenemos. Ahí es Bernardi y Pérez. De contención. No importa, no importa, no hay problema. El doble 5 es, como les decía, Bernardi y Mateo y aquí no va a ser hombre de punta. La única duda, si Pérez o Figueroa van a ser los encargados de conducir al equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tenemos los goles de la fecha? Ah, sí. No terminó, porque hoy juega Newsy y después hay un par de partidos más. Se van a, se van sumando. Se siguen sumando. Bueno, pero hubo algunos goles en esta fecha rara, por cierto, porque, por ejemplo, Medellano, que venía de tres triunfos consecutivos, perdió con el equipo que hasta aquí no había obtenido victorias. Me refiero a Argentinos Juniors, Morales convertía para el bicho, contaba Almerares, ganó dos a uno argentinos en Córdoba. Regueiro abre la cuenta para Lanús. Choque de equipos que estaban peleando ahí arriba, pero después Rafaela se lo da vuelta con ese tanto de Fontanini y uno posterior, aquí sale desde el saque del arco. Y González define dos a uno, ganó Rafaela, que se recuperó de un par de derrotas al hilo. Ganó Vélez con ese gol de Rescaldani. uno a cero ante San Martín de San Juan. Este fue un partido muy importante en la zona baja. Olimpo se hizo fuerte en Floresta, le ganó dos a uno a Olboys. Furche el primero, llega al empate de Matos que después fallaría un penal. Y ya en el segundo tiempo Fran Zoya, el ex hombre de central, define muy muy bien para el dos a uno de Olimpo. Este es un gran recurso de Auche que en menos de un minuto fíjate, se da vuelta, perfecto, de espaldas al arco convierte al minuto de juego, le daba la ventaja a la academia de Avellaneda, pero va a llegar el empate a través de Parra uno a uno en el clásico Racing e Independiente. Se aviva Riquelme, juega rápido para el burrito Rivero, mete un busca pie la pelota Dan Castaño. Toca la red, ganó entonces Boca uno a cero es más líder que nunca. El equipo Geneise le ha sacado cinco puntos a su escolta que es Atlético, Rafaela, se encamina a la victoria. Veinte equipos, veinte partidos invictos, lleva el Boca de Falcioni, uno a uno Braña, Higuaín, Colón y Estudiantes de La Plata, recordemos últimos tres partidos hoy, arrancando a las 17.10 en el Florencio Sola con Banfield, perfectísimo, ojalá que sea positivo el resultado, más allá de la situación que se está viviendo, por muchas pavas también hablando el resto de estos días, así que para la gente de New York vendría muy bien un triunfo, ¿no? Y me parece que sí, me parece que sí, porque lleva uno solo el campeonato, así que bueno, vendría bastante bien. porque sí, sí, Gracias por ver el video.